Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo. Hace unos días hice un experimento en Twitter porque vi que alguien había subido un tuit hablando de una hierba en concreto. Ponía la foto y decía A esta le llama mi madre oreja de ratón y me informa que es buena para problemas estomacales. Yo le pregunté muy amablemente qué problemas estomacales. Acidez, úlceras, infecciones bacterianas, virales, parásitos, adenocarcinoma, linfloma, tumor estromal, gastrointestinal, reflujo, gastroparesis o cuál de los demás problemas estomacales que no caben en este tuit y cómo los diagnostican. Lo que me respondió Israel fue, hola, la familia materna es de Hidalgo. Allá es donde se usaba para diarreas. Eso es lo único que sé. Las diarreas, como usted sabe, pueden ser producidas por muchísimas cosas distintas. Pero entonces interviene otra persona, Daniel Mesa, que dijo, en la mayoría de los casos la diarrea es autolimitante. Se cura sin necesidad de tratamiento en un par de días. Así que el uso de la planta mencionada es en el mejor escenario innecesario. Y entonces yo respondí y por lo tanto enormemente exitosa. Y Daniel cerró. Todas las remisiones espontáneas seguramente fueron contadas como un éxito para la plantita y un icono de risa. Israel Ramírez simplemente dijo, seguro mi abuelo no sabía eso cuando le enseñó mi madre el uso de la plantita. Es lógico, como ya lo hemos contado, que todas las sociedades buscaran alivio a sus males en los elementos que estaban a su alrededor. Pero no sería extraño que en todas las sociedades humanas, en todos los continentes, en todos los climas, en todos los ecosistemas, se encontraran siempre plantas que trataran todas las afecciones humanas. Como decíamos en el video sobre los médicos, nos curamos normalmente de casi todo. La medicina solo es indispensable cuando falla nuestro sistema inmune. Cuando los ataques de organismos o sustancias o nuestras propias imperfecciones fisiológicas o anatómicas, nuestras deficiencias alimenticias, etcétera, son tales que desbordan nuestras defensas. Así que bastaría que un brujo le diera a tres o cuatro pacientes la misma hierba para tratar una afección de esas que se curan solas, para que la comunidad concluyera, a falta de método científico, que esa planta es buena para las enfermedades de esa zona u órgano del cuerpo, que no tienen muy claro cuántas enfermedades pueden ser, ya que no tienen una teoría de la enfermedad clara. Prácticamente todas las plantas no alimenticias se les atribuyen propiedades medicinales. Pase usted por Wikipedia y vea las entradas de todo tipo de plantas y a todas se les atribuyen propiedades medicinales. Parece que las sociedades pensaban, bueno, para algo las pusieron los dioses allí, si no sirven para comer seguramente sirven para curar. Y es que antes se creía que el planeta había sido creado para el ser humano y así lo dicen las religiones. Esta es una superstición que hoy se ha invertido, pero sigue siendo superstición, diciendo que el ser humano es para el planeta. No hay para que valga. Lo que hay son hechos, cuidar nuestro entorno es bueno para nosotros y como somos parte de nuestro entorno, encontramos en él solución a muchos de nuestros problemas, pero no hay una intencionalidad creadora detrás. No darse cuenta del cambio que representa la teoría de los gérmenes patógenos y la comprensión del cuerpo humano que se dieron entre el siglo XVI y el XIX con la aparición de la salud pública y la higiene hace que no tengamos claro por qué lo que había antes no se puede considerar ni lejanamente medicina. Es cierto que había empirismo, es decir, que ciertas cosas se habían logrado por ensayo y error, pero también había creencias simples, ideas vagas, por ejemplo, magia simpática, la idea de que si una planta o un animal se parece a un órgano humano es bueno para ese órgano humano. Esto ha causado verdaderas tragedias como la del rinoceronte blanco que se mata por su cuerno porque como el cuerno parece un falo, entonces se considera que aumenta la potencia masculina y en nombre de señores que no tienen la capacidad sexual que quisieran, se ha acabado prácticamente con la especie y así con otras muchas especies. La magia simpática es una de las ideas delirantes de las generalizaciones brutales que dieron como resultado las prácticas presuntamente curativas del pasado. Pero la idea de que toda la herbolaria es producto de una especie de evolución empírica lenta pero segura, una especie de ciencia intuitiva, es un mito conveniente pero totalmente falso. Es lo que podría llamarse la patraña vegetal. Cada sociedad los co-soluciones a sus problemas en su entorno. No podemos creer que en todos los entornos hubiera plantas suficientes para tratar todas las enfermedades que sufrían las personas de esa sociedad. Fue hasta el siglo XIX cuando la industria, las ciudades, el conocimiento científico y los cambios políticos que de pronto empezaron a ser responsables a los políticos y a los médicos de la salud pública promovieron una medicina basada en evidencias. Esta medicina surgió efectivamente cuando Luis Pasteur y luego Robert Koch confirmaron la idea de Theodor Schwan de que los gérmenes patógenos son fuente de enfermedades. Es el momento en que muere la teoría de los cuatro humores que había dominado la aproximación a la salud desde Hipócrates. Se creía que la enfermedad se debía a la descompensación de algunos de los cuatro humores o de algunos de los cuatro humores que conformaban al cuerpo humano y que estaban relacionados con el frío y el calor, la humedad, la sequedad y los cuatro elementos. Esta teoría de los cuatro humores que eran la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema tiene su correlato en otras sociedades que también tuvieron teorías parecidas a las de los humores. Era un desequilibrio del cuerpo humano el que provocaba la enfermedad y no había elementos externos, genéticos, fisiológicos, etcétera, que pudieran tenerse en cuenta. Así, Pasteur, con la nueva idea de que los gérmenes patógenos eran causantes de enfermedades, creó la primera vacuna humana después de la viruela de Jenner, que fue la de la rabia y que ha salvado millones de vidas y de vidas que se pierden con un sufrimiento atroz, porque la rabia es una enfermedad verdaderamente terrible gracias a esa vacuna. Al mismo tiempo, a mediados del siglo XIX, Ignaz Semmelweis propuso la idea de que los médicos se lavaran las manos después de hacer autopsias antes de atender a mujeres parturientas. Con ello, solamente con eso, redujo la tasa de mortalidad de las mujeres parturientas por fiebre puerperal. La historia de Semmelweis, por cierto, la contamos en nuestro canal hermano, Cosas que sabemos con el nombre del húngaro al que probablemente le debes la vida. A fines del siglo XIX, 30% de las muertes se debían a infecciones. 100 años después, a fines del XX, la cifra era de menos del 4%. Las tendencias contrailustradas, las tendencias anticientíficas, las tendencias relativistas e idealistas, se han encargado de hacer una mitificación tremenda del conocimiento prescientífico en un esfuerzo por igualarlo o hacerlo incluso superior al conocimiento que se obtiene mediante los métodos de la ciencia. Se afirma así, y usted lo puede oír en cualquier practicante del árbol área o el naturismo, que todas las enfermedades humanas son perfectamente tratables con terapias prescientíficas. Lo cual, por supuesto, no explicaría por qué todos esos saberes ancestrales que tan ciegamente adoran no hayan podido abordar una serie de afecciones que hoy son prevenibles, tratables, o simple y sencillamente ya no están entre nosotros, desde el enanismo pituitario hasta la viruela, la diabetes, muchas formas de cáncer que son cada día más eficazmente curables, el cólera y literalmente cientos de enfermedades más. Para esta mitificación se acude a varias falsedades, y hay una que me lleva a mí la atención especialmente. Se calcula que el 50% de los medicamentos que tiene la medicina moderna son de origen natural. Así le dicen a los productos que proceden de plantas, hongos o animales. Algo que nos parece obvio, considerando que el mundo orgánico es una fuente enorme de moléculas activas porque todos tenemos la misma química, todos los seres vivos compartimos la misma química. Pero eso no quiere decir que ese 50% de los medicamentos, ni siquiera la mayoría de ellos, haya sido utilizado por la herbolaria de una u otra cultura. Por ejemplo, se creó el mito de que William Whittering fue informado de las propiedades de la dedalera por una tal Mother Hutton, mamá Hutton, mujer sagia y curandera que en realidad nunca existió, que fue creada 50 años después de Whittering para una campaña publicitaria. Hoy en Inglaterra, en muchos lugares, creen que Mother Hutton fue una mujer enormemente sabia. Whittering efectivamente partió de una receta familiar antigua para tratar la hidropesía con dedalera, pero resulta que la dedalera es eficaz para la hidropesía, que es como se le llamaba antes al edema, cuando es provocado por insuficiencia cardíaca. Pero no sirve para la hidropesía o el edema cuando es resultado de deficiencias de proteínas, problemas renales o hepáticos, trombosis venosa, infecciones y otras causas. Vamos, que la digitalina que es el principio activo o la digitalina que es varias moléculas procedentes de distintas especies de la dedalera, una en particular, en realidad no trata la hidropesía, no es bueno para la hidropesía, sino para la insuficiencia cardíaca. Cuando la hidropesía es un síntoma de la insuficiencia cardíaca, la hidropesía desaparece y además te sirve para la insuficiencia cardíaca, aunque ahora, gracias a que tenemos mejores moléculas, se ha dejado de usar para ese trastorno. Se utiliza para la fibrilación cardíaca. Pero todo esto se supo después y la digitalina no empezó a usarse con eficacia y seguridad, sino hasta fines del siglo XX. Y esto siempre atentos a que se trata de una planta enormemente tóxica. Una falla en la dosis puede provocar una serie de afecciones terribles, desde simples náuseas, vómitos y diarrea, hasta xantopsia, que es visión amarillenta o ictericia, la aparición de contornos borrosos, babeo, frecuencia cardíaca normal, arritmias cardíacas, debilidad, colapso, pupilas dilatadas, temblores, convulsiones y la muerte. Todo ello, la plantita medicinal. En otros casos, los promotores de la arbolaria se olvidan de una cosa fundamental. Los miles y miles, si no es que decenas o cientos de miles de remedios folclóricos que no sirven para nada o que son incluso peligrosos, eligen un puñado de casos exitosos en los que el empirismo sí apuntaba en la dirección correcta para sustentar sus creencias, olvidando además que fue necesaria una aproximación científica para que se convirtieran en medicamentos útiles. Y vamos a ver dos casos frecuentemente citados por los hierbófilos, tratando de llegar a la verdad detrás de la exaltación gratuita de la antigüedad. Por cierto, la exaltación de la antigüedad es una falacia lógica, le llaman argumentum ad antiquitatem o apelación a la antigüedad. Es decir, la idea de que algo es bueno o es cierto porque es antiguo, cosa que es patentemente falsa. Simplemente piense usted que antiguamente se usaba el plomo para endulzar el vino y el plomo es un metal venenoso y antiguamente también la esclavitud se utilizó por todo el mundo y nadie me diría hoy que por ser antigua es bueno. Desde miles de años antes de la Era Común se sabía que el sauce tenía propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Al menos esto era claro entre los sumerios y los egipcios, como está sentado en el antiguo texto egipcio del papiro de Ebers. Hipócrates lo administró y habló sobre él, pero no fue sino hasta 1763 cuando las primeras investigaciones científicas se reportan a la Real Sociedad de Londres sobre la corteza seca y pulverizada del sauce para curar fiebres. En 1828 el alemán Joseph Buchner extrae el ingrediente activo al que llamó salicilina. Y el primer ensayo clínico riguroso en 1876 determinó que efectivamente la salicilina provoca la remisión de la fiebre y la inflamación de las articulaciones de pacientes reumáticos. Pero había un problema. La salicilina y el ácido salicílico eran terriblemente irritantes para el estómago. Eran analgésicos efectivamente, eran antiinflamatorios, eran antipiréticos, es decir, bajan la temperatura, pero cobraban una factura elevada en incomodidades gastrointestinales. No fue sino hasta 1897 cuando el alemán Felix Hoffmann de la empresa farmacéutica Bayer descubrió que si se añadía al ácido salicílico un grupo funcional químico, el acetilo, el resultado, que es el ácido acetil salicílico, mantenía las propiedades analgésicas y antiinflamatorias del ácido salicílico, pero sin sus propiedades irritantes. Tenía lo bueno y eliminaba lo malo. Este nuevo ácido, que no existe en la naturaleza, fue patentado y comercializado por Bayer con el nombre de aspirina y hasta el día de hoy. Que la base de la aspirina fue un conocimiento antiguo, impreciso, pero relevante, es innegable. Afirmar, como yo lo he leído, que la aspirina es producto de la herbolaria tradicional es tanto como decir que los ordenadores no son sinoábacos con pretensiones. Otro de los grandes argumentos de los defensores de la herbolaria tradicional es el premio Nobel que se le concedió en 2015 a la investigadora china Tuyuyo por sus descubrimientos referentes a una nueva terapia contra la malaria. Concretamente, estos descubrimientos se refieren a una planta, la Artemisia anua o Artemisa, que se utiliza en la llamada medicina tradicional china, la mal llamada medicina tradicional china, y de la que Tuyuyo obtuvo dos sustancias que se están utilizando con éxito en el tratamiento de la malaria. Con éxito, pero no como se usaba en esa presunta medicina tradicional china, donde servía para curar fiebres intermitentes, porque esa llamada medicina tradicional china no conocía la malaria como tal, es decir, como la comprendemos hoy, como una infección por un parásito del genus plasmodium que es transmitido por las hembras del mosquito del genus anófeles. Pero más allá de lo que vamos a comentar ahora, un principio activo de una planta tradicional es efectivo contra la malaria. Fantástico. Asunto terminado. La herbolaria funciona. Tome usted un té de aloe vera y ruegue que no le provoque desde una arritmia cardíaca hasta un cáncer con todos los ingredientes necesarios para llevarlo a la tumba, porque el aloe vera también puede hacer eso. Las cosas no son tan sencillas. Para empezar, la labor que se le encomendó a Tuyuyo fue la de buscar nuevos medicamentos en los antiguos textos chinos sobre enfermedades, no solo porque puede haber efectivamente hallazgos empíricos, y este fue un caso, sino porque Mao Zedong decidió inventar la medicina tradicional china allá por 1950, y no porque creyera en ella. Como le dijo a uno de sus médicos, Li Hsui, autor de este excelente libro que es La vida privada del presidente Mao, aunque creo que debemos promover la medicina tradicional china, yo personalmente no creo en ella. No tomo medicina tradicional china. De hecho, cuando estaba en su lecho de muerte Mao Zedong, había varios médicos tratando de atenderlo, y cuando vio que algunos eran médicos tradicionales chinos, ordenó que los echaran de su lado. De hecho, el doctor Li Hsui era un médico de verdad, educado en la medicina con bases científicas, egresado de la West China Union University, una universidad privada de renombre en la China previa a Mao. La lógica de Mao para unificar las distintas formas de curanderismo de las muchas regiones y culturas y etnias de China se expresó en un discurso de 1950, apenas un año después de la conquista del poder, cuando dijo Los equipos de trabajo de la salud de nuestra nación son grandes. Deben ocuparse de más de 500 millones de personas, que incluyen a los jóvenes, a los viejos y a los enfermos. En este momento, los médicos de medicina occidental son pocos, y por lo tanto las grandes masas de la gente, y en particular los campesinos, dependen de la medicina china para tratar sus enfermedades. Por tanto, debemos luchar por la unificación completa de la medicina china. Legitimada políticamente como tantas otras supersticiones, las de Lisenko en la Unión Soviética, las de Álvarez Buya en México, las del propio Evo Morales en Bolivia, la medicina tradicional china tenía que demostrar que servía para algo. Tu Yoyo se graduó de la Escuela de Farmacia de la Universidad Médica de Beijing en 1955, y posteriormente le hicieron estudiar dos años y medio la medicina tradicional china, para asignarla después a la Academia China de Ciencias Médicas Tradicionales de Beijing, para alcanzar ese objetivo ordenado por el gran timonero. En los años siguientes, como lo cuenta ella misma en la autobiografía que escribió al ganar el Nobel, reunió más de 2.000 recetas de sustancias vegetales, animales y minerales que se decía que eran buenas para la malaria, o por lo menos para alguno de los síntomas de la malaria. Más de 2.000. Más de 2.000. Más de 2.000. Y además de esas 2.000, se habían probado más de 240.000 presuntos medicamentos antimalaria en todo el mundo, sin éxito. De las más de 2.000 que tenía, rechazó las que evidentemente eran absurdas y fantasiosas, y se quedó con 640 que revisó con sus colegas en 1969. Después de desechar también muchas de ellas por fantasiosas, se quedó con algo más de 100 preparaciones herbolarias que empezó a investigar. De todas ellas, solo una planta de la familia Artemisia mostró algunos resultados prometedores en la forma de infusiones a mediados de 1971. Los resultados que obtenía, sin embargo, no eran coherentes ni reproducibles hasta que descubrió en uno de los textos, en solo uno de ellos, que la planta no se debía hervir en una infusión, sino que se remojaba y se exprimía para obtener el jugo, y el jugo era lo que debía beber el paciente. Esto quiere decir que todos los demás textos que consultó tú y yo, estaban terriblemente equivocados. Pero este asunto va a ser importante después. Así descubrió el principio activo de la Artemisia, la Artemisinina, y posteriormente la Hidroartemisinina. Esto fue un gran paso adelante para la malaria, pero no directamente. Anoten esto también porque es relevante después. Este logro de premio Nobel es un triunfo de todas las afirmaciones de la herbolaria, como una especie de solución para todo descubierta por nuestros antepasados, con una sabiduría que hoy debía impresionarnos hasta dejarnos sin alientos. No. Lo que esta experiencia demostró, como muchas otras en todo el mundo, es que la mayor parte de las afirmaciones de la herbolaria son patrañas vegetales. De más de 2.000 hierbas, todas ellas consagradas por la sabiduría popular, todas menos una. Todas menos una no servían para nada. Y la que sí servía se usaba mal en la mayoría de los textos. Una de las plantas desechadas fue la lobelia chinensis, que la medicina tradicional china utiliza para tratar la esquistosomiasis, una horrible enfermedad causada por gusanos trematodos que infectan o atacan el tracto urinario o intestinal. Cuando se estudió científicamente, la doctora Yoyo descubrió que la hierba produce náusea, vómito, diarrea, tos, mareos, perturbaciones de la vista y el oído, confusión mental, debilidad, ritmo cardíaco reducido, hipertensión, ritmo respiratorio acelerado, temblores y ataques convulsivos. Pero no sirve para la enfermedad. Por lo demás, todo bien. La lobelia chinensis fue una de las que se descartaron junto con las otras 2.000 y pico. Vinieron entonces los ignorantes a seguir usando mal la artemisia mientras contaban todas las patrañas a las que nos tienen acostumbrados, especialmente el reconocido charlatán español José Pamias, de quien quiero contar una anécdota. En 2016 me encontré con un artículo de la revista Vice que denunciaba que un buen samaritano español, Francisco Javier Galindo, cooperante profesional, se había ido un día a Gambia con un poco de voluntad y unas semillas de la planta artemisia anua que le dio su amigo José Pamias que, según dice él, iban fenomenal para la malaria y provenían de los laboratorios de la ONG Anamed de Alemania, que no es una ONG, pero eso es otro tema. Sin tener idea de medicina ni la más vaga, Chávez se fue a Gambia con 2.000 o 3.000 semillas y empezó a administrárselas a los gambienses con un tratamiento que él halló con su profundo conocimiento espectacular. Presumía que en un mes había tratado a 100 personas, gran hazaña para alguien que sabe de medicina menos que de física cuántica. Su tratamiento, cuidado, consistía en hervir agua con las hojas de la planta previamente secadas durante 5 minutos y con eso hacía un té milagroso. No te puedo hablar del 100% porque sería demasiado, declaró a la entrevistadora que lo miraba sorprendida sin saber tampoco nada del tema, pero al menos sí obtuvimos el 90 y tantos por ciento de casos que se curaron de malaria. Esto hay que aclarar que el 99% de los casos de malaria se curan solos. Cuando mata la malaria es porque es recurrente, porque hay una recidiva y después de soportar las fiebres de la malaria, una vez, la segunda, la tercera, la cuarta, acaban matando a sus víctimas, sobre todo a niños. Pero vamos a recordar, las infusiones con agua hirviente no sirven, destruyen la artemisinina. No lo digo yo, lo dice tuyo yo, premio Nobel por el descubrimiento de esta sustancia. Después de esto ya, el artículo se inventaba a un malvado hospital al que Xavi le quitaba el negocio, a saber qué negocio, si la gente a la que tendían era de una pobreza lacerante, como se ve en la foto que se tomó el personaje. Foto que a mí además me da vergüenza. Pero nos cuentan que Xavi arruinaba el hospital y de pronto llegó un comando de villanos tipo película de Marvel. La directora de una multinacional farmacéutica sin nombre amenazó al héroe, diciéndole que iba a tener muchísimos problemas por dar a conocer la artemisia anua o la planta que va muy bien para la malaria. Y Xavi, asustadísimo, declara, me dijo que esto se tenía que curar con su medicamento, porque es este medicamento el que lleva la artemisinina, el extracto de la planta. Dicho así suena como de película de James Bond, donde Xavi y su amigo Josep Pamias son los héroes de la película. Vamos, Iron Man y Hulk. A la clínica ilegal de Xavi llegó el ejército, sanidad y antidrogas, detuvieron a Xavi, destruyeron su plantillo de artemisa anua, le decomisaron las semillas y liberado, regresó a España a ver si le hacen un homenaje o algo así. Para valorar si debemos indignarnos por los pobrecitos Xavi y Pamias o debemos indignarnos contra ellos, ha llegado el momento de revelar cómo se usa la artemisinina, porque la cosa es más compleja de lo que parece. Hecho el descubrimiento de la doctora Yu Yu, empezaron los estudios de uso clínico, hablamos de 1971. Porque hay algo muy grave. Supongamos que algún bajo contenido de artemisinina en la pócima que preparaba Galindo bajo las indicaciones de Josep Pamias, que tampoco tiene idea, tuvieran efectivamente cierto efecto en sus pobres víctimas gambienses. Lo que estaba haciendo Galindo era provocar la resistencia de los agentes patógenos hacia la artemisinina, además de que provoca una elevada tasa de recurrencia. ¿Qué es lo que se descubrió cuando se estudió la artemisinina? Después de que la descubrió tú y yo. Por esto, desde 2006, la Organización Mundial de la Salud ha pedido que se dejen de administrar medicamentos que tienen la artemisinina como único ingrediente activo porque esa monoterapia debilita, pero no mata al parásito de la malaria y permite que los más resistentes a la sustancia se reproduzcan y sean nuevamente absorbidos y transmitidos por mosquitos anófeles. Esta recomendación se repitió en 2014 cuando Xavi estaba jugando al médico con los pobres gambienses. Esto debería saberlo cualquiera que se ponga a jugar con la malaria y con sus víctimas. El tratamiento que se utiliza hoy para la malaria con enorme éxito es el ACT, siglas de terapia de combinación basada en la artemisinina, en el que se usan dos sustancias distintas como la artemisinina y la mefloquina o la dihidroartemisinina, un derivado de la artemisinina, y la piperaquina. Y esto logra eliminar por completo al parásito. Los estudios que demuestran la eficacia de esta terapia son bastante contundentes y incluyen los que comparan la monoterapia de artemisinina con la ACT. En resumidas cuentas, Galindo estaba administrando una pócima que no sirve y que va en contra de las indicaciones científicas sobre el combate a la malaria. Pero él se sentía muy bien en su papel de médico sin título, heroico defensor de los pobrecitos negros, aunque el precio de su bienestar se le interferir con las campañas en las que miles de personas, basadas en conocimientos y con las mejores herramientas de la ciencia, están luchando día a día contra la malaria en todo el mundo, porque es una enfermedad aterradora la que más niños mata en todo el mundo, todos los años. Y por cierto, los científicos chinos actualmente están buscando mejorar la producción de artemisinina modificando genéticamente la artemisia anua, es decir, creando plantas transgénicas que hagan aún menos costoso el tratamiento de la malaria. Supongo que esto tampoco le gustará a Galindo, a Pamies y a sus animadores y cómplices, que son esencialmente enemigos de la medicina, del conocimiento, de la ciencia y de los hechos que demuestran que gracias a todo eso hoy vivimos el doble que nuestros bisabuelos. Incluso en los casos minoritarios donde la herbolaria ha señalado el camino para la ciencia, hay muchísimos problemas que hacen poco recomendable que usted utilice las plantas que tienen esos principios activos en lugar de los medicamentos desarrollados con esos mismos principios activos. El primero de ellos y en el que preocupa muchísimo a muchos médicos dedicados a la salud pública es el de la dosificación. El problema es que usted no sabe cuánto principio activo tiene una planta cuando la compra. Puede usted comprar una bolsita de hojas pero esa bolsita de hojas puede tener grandes cantidades o cantidades muy escasas del mismo principio activo. No hay un estándar, no hay un control de calidad ni mucho menos y la alimentación, la calidad de la tierra, el momento de la cosecha, el momento del plantarla, todo afecta la cantidad de principio activo de una cosa, de una sustancia que puede ser efectivamente benéfica y medicinal a determinadas dosis pero esas dosis no están garantizadas en lo que usted va y le compra al negociante herbolario de su barrio. Ese problema es preocupante porque como, y lo he repetido en muchas ocasiones, lo repetiré más, como dijo Paracelso, la dosis hace el veneno, la misma sustancia que le puede ser terapéutica puede matarlo. Y esto lo sabemos, la sobredosis de todo tipo de medicamentos naturales o no naturales son peligrosas. Por eso, uno de los elementos fundamentales de los estudios científicos respecto a las sustancias que vamos a usar como medicamentos es la dosis. ¿Cuánta dosis debe administrarse para que sea eficaz sin causar demasiados daños? ¿Cuánta dosis es adecuada por kilo de peso? ¿Cuánta dosis es adecuada si usted es mujer o es hombre? Si es anciano o si es niño porque las dosis varían en función de cómo sabemos que se absorbe, se utiliza y se metaboliza cada sustancia, cada molécula en nuestro cuerpo. Y eso no se lo pueden decir porque no lo tienen controlado los que le venden su hierba mágica, maravillosa, natural, tradicional, milenaria y peligrosa. Otro aspecto esencial del estudio de las sustancias, las moléculas, los medicamentos, las sales que utilizamos para tratar nuestras afecciones y que nunca son perfectas son precisamente las interacciones con otros medicamentos, con otros alimentos, con otras sustancias que ingerimos. Si usted ve uno de estos enormes prospectos que suelen traer los medicamentos, ahí está notado, no lo tome si está tomando tal otro medicamento o pregúntele a su médico si está usted tomando tal cosa y por favor no tome tal o cual fruta incluso cuando está tomando esto porque puede la fruta, los principios activos de la fruta disminuir o aumentar el efecto, causarle daño, ya sea otra vez porque no funciona lo suficiente o porque funciona demasiado la sustancia determinada. Las interacciones se estudian no solo en el momento de autorizar un medicamento, las interacciones se estudian a lo largo de toda la vida de un medicamento es lo que se llama la fase 4 cuando los médicos administran un medicamento razonablemente probado a sus pacientes y anotan los efectos secundarios que pueden tener oye doctor es que tomé esto y me sentí mal de aquí vale y qué ha comido usted qué ha bebido qué ha hecho toma otros suplementos herbolarios cómo es cuáles son los elementos alrededor de que usted se sienta mal cuando toma este medicamento para determinar si hay alguna interacción que no había sido detectada si cientos de médicos en todo el mundo le informan al fabricante que cuando la gente toma tamarindo se enferma si toma además un determinado principio activo pueden finalmente incluirlo en el prospecto y decirle cuidado cuando usted consume esto no consuma tamarindo y digo tamarindo porque por ejemplo con el tamarindo aumenta el riesgo de hemorragia si usted consume grandes cantidades de aspirina y además las próximas hierbas sustancias tés infusiones y preparados hechos sin ningún control de calidad sin ningún conocimiento sólido sobre lo que son esas sustancias por presuntos curanderos por presuntos médicos tradicionales puede causarle gravísimos daños hay toda una especialidad y uno de sus practicantes es el doctor Siriac Avi Phillips precisamente del grupo de gastroenterología de Cochin en el centro médico de Hernaculam que se dedica a las lesiones hepáticas producidas por medicamentos ayurveda y por medicamentos herbolarios cada planta cualquier planta la más sencilla que usted se imagine tiene cientos o miles de principios activos cuando usted dice el sauce tiene ácido salicílico o salicilina resulta que tiene también otras muchas moléculas otras muchas sustancias que pueden ser dañinas una de las cosas que se hacen precisamente en la farmacéutica es tomar el principio activo y aislarlo para que actúe ese principio activo y no los cien o doscientos o mil sustancias que lo acompañan en una planta que pueden tener efectos contradictorios o efectos dañinos que pueden incluso ser mortales en las dosis en las que ese principio activo nos puede curar si el principio activo A nos puede curar tal enfermedad pero está acompañado de C, D y E que a esa misma dosis con ese mismo T que nos está recomendando aquel que no tiene idea nos puede hacer terrible daño hepático daño renal daño neurológico de todo tipo están registrados pudorosamente muchísimos daños causados por los suplementos herbolarios y por la medicina herbolaria sin embargo es difícil difundir esto porque cuando uno lo hace ¿qué le dicen? lo que se dice siempre en los comentarios de estos vídeos ah, es que a ti te pagan las farmacéuticas no hombre simplemente no me gusta que la gente se muera pudiendo evitarlo miren ustedes la fascinación por un pasado idealizado por un paseado falso por un paraíso perdido finalmente es bíblica miren si lee el génesis verá como el ser humano por culpa de la mujer además porque la mujer siempre sale pagando en muchos de estos casos como el ying es malo y el yang es bueno el hombre cayó de gracia de Dios y perdió el paraíso por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal esta es una superstición de pueblos seminómadas pastores de cabras y guerreros del medio oriente de hace tres mil años otros que no se han enterado de lo que ha pasado en los últimos tres mil años han recreado esa superstición diciendo que lo que nos ha hecho perder el paraíso en el que vivíamos antes porque todo era maravilloso en el pasado es el conocimiento científico es comer del árbol del conocimiento no del bien y del mal sino del conocimiento del universo que nos rodea y esta gente te lo dice con un convencimiento estremecedor antes nadie se enfermaba y ahora se enferma muchísima gente es que no es cierto hay una serie de enfermedades que han aumentado porque vivimos más tiempo porque más gente vive más tiempo las enfermedades degenerativas hoy son mucho más problemáticas que en el pasado porque cuando tenías pocos ancianos había poco Alzheimer ahora que tienes muchísimos ancianos tienes que atender la senilidad de una manera mucho más intensa y se hace más evidente la existencia de la demencia seniles de los problemas de conducta cognitivos de la edad y la necesidad de tener una atención geriátrica enorme gran parte de la sanidad pública en España por ejemplo se dedica a la geriatría por el enorme envejecimiento de la población obtenido gracias a la medicina vivimos el doble que nuestros bisabuelos y la vida que vivimos es de una calidad muy superior a la que vivieron ellos hay afecciones que ya no existen y que no lograron atacar las medicinas tradicionales se nos olvida que donde no hay acceso a la medicina hay dolor hay tristeza hay muertes prevenibles muertes prematuras muertes de niños muertes que destrozan familias enteras y que se podrían resolver quizás con un tratamiento elemental si es necesario que haya más medicina pública medicina socializada yo seré el primero en defenderla el hecho de que haya una medicina privada como la que hay en Estados Unidos puede ser atacable pero lo que no es defensible es pensar que tenemos que tirar a la basura lo que se ha hecho en los últimos 400 años cuando hemos empezado a conocer realmente el universo que nos rodea para regresar a un pasado imaginario que nunca existió que se creen personas que viven en la ciudad que tienen vacunas que tienen alimentos con una enorme seguridad que tienen medicamentos mucho más probados que aquellos medicamentos inútiles en la enormísima mayoría de los casos que consumieron sus antepasados que tienen la protección de la ciencia y la tecnología y entonces tienen incluso la tranquilidad y el tiempo necesarios para hablar mal de la ciencia y la tecnología la herbolaria puede tener bases que le indiquen el camino a la ciencia médica y al mejor conocimiento de aquello que nos puede ayudar a tener una salud mejor pero no son la solución la herbolaria es una patraña vegetal creada por gente que no la vive que no vive en ella creada por gente que toma medicamentos y toma suplementos herbolarios y luego resulta que se horroriza porque tienen interacciones fisiológicas en su cuerpo porque resulta que las sustancias de la herbolaria son sustancias químicas tan químicas como las de otras moléculas sintetizadas por el conocimiento humano para salvarnos la vida o hacernos vivir mejor hacernos vivir más tiempo hacernos vivir más tranquilos hacernos vivir con mayor capacidad de disfrutar así que vayamos haciendo a un lado la vieja patraña vegetal e informémonos sobre lo que realmente hacen y no hacen las hierbas mágicas de los que tienen tanto interés en hacer negocio como lo puede tener la industria farmacéutica pero no tienen ni el control ni las responsabilidades ni las obligaciones ni la vigilancia del estado que tienen las farmacéuticas y que deberían tener personajes tan nefastos tan peligrosos tan dañinos como Josep Pamies y su banda ¿no cree usted?